hola en este vídeo vamos a comenzar con el desarrollo de nuestro curso donde empezaremos a ver cómo nosotros podemos crear base de datos utilizando el servidor de mysql y el servidor de sql server pero voy a empezar utilizando el servidor de sql server para poder crear consultas y poder crear base de datos en sql server tenemos que seleccionar justamente aquí nueva consulta y se crea la siguiente ventana que podemos utilizar para poder crear queries o consultas para poder crear bases de datos o consultar a las tablas que nosotros vayamos creando en nuestro servidor y lo primero que tenemos que hacer es colocar la siguiente palabra para indicar que vamos a ejecutar las siguientes líneas de código que será una sentencia para poder crear una base de datos vamos a colocar la siguiente palabra es una sentencia que se utiliza para poder crear pero tenemos que indicarle qué es lo que nosotros vamos a crear después que nosotros coloquemos la palabra crey vamos a colocar otra palabra llamada database para poder indicarle que vamos a crear una base de datos después de esta palabra vamos a colocar el nombre que va a contener ustedes pueden colocarle cualquier nombre que ustedes deseen yo voy a colocarle el siguiente nombre después tenemos que colocar punticoma para poder cerrar esta línea de código bien de esta forma nosotros tenemos una query que contiene la sentencia que se utiliza para poder crear luego tenemos que colocar la sentencia para indicarle que vamos a crear una base de datos y es la palabra database y de último tenemos que colocar el nombre que va a contener nuestra base de datos ahora lo que prosigue es ejecutar esta query y lo haremos presionando el siguiente botón ejecutar muy bien como pueden observar nos muestra la siguiente ventana que muestran los mensajes de la query que nosotros ejecutemos justamente en esta consulta y pueden observar que se ha completado correctamente la creación de nuestra base de datos si nosotros buscamos en la siguiente carpeta base de datos encontraremos la base de datos que nosotros hemos creado pero primero tenemos que hacer lo siguiente clic derecho luego hay que seleccionar actualizar para que se refleje ya nuestra base de datos que nosotros hemos creado ahora hay que desplegar esta carpeta bien he desplegado la carpeta y pueden observar que tengo la siguiente base de datos bueno en este momento cuento con la siguiente cantidad de base de datos ya que estoy desarrollando aplicaciones utilizando este servidor pero si es por primera vez ustedes sólo van a contener la base de datos que se ha creado ahora esta base de datos contiene el siguiente directorio de carpeta donde justamente aquí en esta carpeta llamada table o tabla vamos a visualizar todas las tablas que nosotros podremos crearle bien de esta forma ya tenemos una query que contiene las siguientes sentencias para poder crear una base de datos ahora vamos a pasar al gestor de base de datos de tipo mysql para ver cómo nosotros podemos crear también una base de datos en ese servidor también en este momento ya cuento con la siguiente cantidad de base de datos pero si ustedes están utilizando por primera vez mysql solo tendrán ciertas por defecto que les proporciona mysql bien justamente aquí tenemos nuestra idea que podemos utilizar para poder crear las gestiones de nuestras bases de datos tenemos justamente aquí consultas donde nosotros podemos crear la query también podemos utilizar las mismas sentencias que nosotros utilizamos en el SQL server para poder crear la base de datos vamos a colocar la siguiente sentencia create luego vamos a colocar qué es lo que nosotros vamos a crear y tenemos que colocar la palabra database ahora tenemos que especificarle el nombre que va a contener nuestra base de datos y yo la llamaré person person bien ahora vamos a colocar punto y coma ahora para poder ejecutar esta query tenemos el siguiente botón y ejecutar esta consulta bien de esta forma hemos creado una base de datos en el servidor de mysql vamos a seleccionar el servidor y vamos a recargar pueden observar que justamente aquí tenemos la siguiente base de datos si desplegamos no tenemos absolutamente nada prácticamente hemos utilizado las mismas sentencias que nosotros utilizamos en el SQL server para poder crear una base de datos y esto nos da a indicar que todavía no tenemos una diferencia notable entre las sentencias que podemos utilizar en el SQL server como las sentencias que podemos utilizar en el SQL server pero lo que haremos ahora será comentar esta línea de código podemos utilizar la barra luego asterisco y de último colocar asterisco y barra es una de las formas que nosotros podemos utilizar para poder comentar código ahora si nosotros queremos ver la lista de datos que tenemos en nuestro servidor vamos a colocar la siguiente palabra luego vamos a colocar database ahora vamos a ejecutar esta query perfecto como pueden observar tenemos justamente aquí la ventana voy a desplazarla hacia arriba y podemos observar que me muestra la lista de bases de datos que tengo justamente ahora en mi servidor de mysql de esta forma nosotros podemos enlistar o visualizar toda la colección de bases de datos que tenemos en el servidor ahora pasemos al servidor de SQL server para verificar si podemos hacer lo mismo bien vamos a comentar esta línea de código y vamos a utilizar barra asterisco y de último vamos a colocar asterisco y barras solo para poder comentar esta línea de código siempre vamos a utilizar la palabra god vamos a colocar la sentencia show para indicarle que vamos a visualizar luego la palabra database bien como pueden observar tenemos código en rojo porque no podemos utilizar estas mismas sentencias en SQL Server para poder consultar la lista de bases de datos que tenemos en el servidor de SQL Server necesitamos utilizar otras sentencias vamos a utilizar la sentencia select luego vamos a colocar name y ahora vamos a colocar from from que es una nueva sentencia con esta sentencia le estamos indicando que vamos a obtener todos los nombres ahora vamos a indicarle de donde vamos a obtener esa lista y vamos a obtenerlo colocando la siguiente palabra luego vamos a colocar punto y vamos a colocar database bien bien podemos observar que tenemos la siguiente opción perfecto ahora vamos a colocar punto y coma ahora vamos a ejecutar esta query con el siguiente botón ejecutar o también podemos presionar la tecla F5 perfecto perfecto como pueden observar tenemos la lista de nombre de las bases de datos que nosotros tenemos en nuestro servidor de SQL Server pero claro es la lista que yo tengo justamente en mi servidor pero pueda que ustedes solo les muestre ciertas bases de datos todo será de acuerdo la cantidad de bases de datos que tengan en el servidor y pueden observar que justamente aquí tengo la siguiente base de datos que nosotros hemos quedado justamente ahora en el servidor ahora ya están viendo una diferencia en utilizar MySQL y SQL Server ya están observando una gran diferencia para poder obtener la lista de bases de datos que tenemos en el servidor es totalmente distinta a esta query que nosotros utilizamos en MySQL donde estamos utilizando la sentencia SELECT para indicar que vamos a obtener datos que serán los nombres utilizando esta otra sentencia luego con la siguiente palabra FROM le vamos a indicar de donde vamos a obtener la colección de datos o la lista y le vamos a indicar que será del siguiente SIS y luego hay que colocar punto para poder proporcionarle database para indicar que vamos a obtener toda la lista de bases de datos de nuestro servidor si pasamos a MySQL pueden observar que la síntesis que nosotros utilizamos es totalmente distinta a SQL Server bien pero bien amigos hasta aquí vamos a dejar este video donde ya vimos un ejemplo básico de como nosotros podemos crear una base de datos tanto en el servidor de MySQL y en el servidor de SQL Server y también como podemos consultar la lista de bases de datos que nosotros tengamos en el servidor espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga y nos vemos un ejemplo másat un ejemplo Gracias.